Música Estamos en la entrada de Valle Nuevo, el parque nacional. Le pusieron un cintillo que cobra a un y medio. Solo ahí. ¡Dale! ¡Dale! ¡Aye! ¡Qué peligro! Hay que combate al pueblo, ¿cómo se ve? Valle Nuevo, el parque nacional. Música 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 Esto es frío aquí, oyeron? Quieren que traer su abrigo para acá. Bien frío. Parque Nacional Valle Nuevo, bosque nublado, latifoliado. Esto es frío, señores, de verdad que sí que es frío. Los compañeros allá, vamos allá. Música La Vuelta de la Culebra, Jurassic Park, solamente aquí, en el revés. Valle Nuevo, Valle Nuevo. Valle Nuevo. Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.